Bien, y criticamos y combatimos lo que está mal. Y así será nuestro norte, como así lo fue durante este gobierno que culmina. Si hacían una cosa buena, nosotros no teníamos ningún empacho en reconocerla. Si la hacían mal, los íbamos a criticar. Ahora, ¿qué hizo, qué anuncio, o mejor dicho, qué designación que merece este reconocimiento? Que por primera vez en la historia del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, se va a nombrar un director civil. Porque hay que aclarar que hubo civiles, pero que habían sido militares, o sea, generales retirados, que ya no eran activos, lo nombraban jefes del DNI. Bueno, el que está en el DNI, si Frido, está retirado, pero había sido un militar con 30 años. Este no, este es un abogado sin ningún tipo de vinculación militar ni policial. Un abogado de los tribunales de la República. Luis Soto será el nuevo director del DNI, el principal instrumento de investigación y seguridad del Estado Dominicano. El DNI, el departamento directamente dirigido por el presidente de la República. El hecho de que en el anuncio del nombramiento de Luis Soto, Luis Abinader, dice en su Twitter, queda designado el doctor Luis Soto para que refuerce la seguridad nacional y garantice la privacidad de los ciudadanos. Aquí el DNI se convirtió en el gobierno del PLD, especialmente de Danilo Medina, en un instrumento de chantaje aqueroso, llevándole la vida personal de los ciudadanos, violando la ley y la constitución de la República, violando la privacidad de los ciudadanos. Esa gente interceptando llamadas y escuchando todo lo que hablan los ciudadanos. Una violación fragante. A eso se prestaron esta gente. Entonces, y cuantas aquerosidades que esos organismos de seguridad y de investigación son capaces de prestarse. Ese DNI, que en los tiempos de Balaguer ni hablar, porque ahí eso era un instrumento de instrumentar expediente falso a opositorio al gobierno de Balaguer y en los interrogatorios que le hacían a la gente, lo torturaban, lo asesinaban, planificaban muerte de ciudadanos por ser opositorio al gobierno. Y el DNI era una verdadera vergüenza de terror, una maquinaria de terror, de fabricación de expedientes, agentes por, no sé, del régimen. Luego, cuando Balaguer sale del poder, que llega un proceso democrático con la llegada de Antonio Guzmán, aunque hubo ciertos avances, pero el DNI quedó siendo dirigido por militares. Militares con una mentalidad trujillista, con una mentalidad represiva y de interferir en la vida privada de los ciudadanos. Los organismos de seguridad no están para eso. Ya en esta época moderna. Ni la seguridad del Estado se basa en usted entorpecer la vida privada de los ciudadanos. Y Luis está actuando así porque Luis fue víctima de todas las conjuras que este gobierno le quiso armar. Recuerda ese coronel de la escolta de que le interceptaron la llamada y le tenían grabado todo. Entonces, qué bueno que Luis Abinader, aparte de que haya nombrado un civil para quitarle ese ropaje militar a ese organismo y darle un carácter democrático y darle un carácter moderno y darle un carácter de una institución que tiene que estar al servicio del desarrollo de las instituciones y de la democracia. Y no un intelecto al servicio de maquinaciones y de chantaje de ese TNI, los chantajes que se han producido aquí contra opositores y empresarios. Mira, sabemos que tú estás apoyando a fulanito de tal opositor, te vamos a mandar impuestos internos. ¿Tú esa vaina lo hacían? ¿Tú esa vaina lo hacían? Mira, te vimos meterte en una cabaña. Tú sabes que tú tienes tu mujer y sabemos con quién tú andabas. Tú esa vagabundería hace ese organismo para chantajear, para denigrar la dignidad de los ciudadanos. Y a todas las asquerosidades, a vidas y por haber, se prestaba ese TNI. Que hacía tiempo que ese antro de diablura, porque ahí nada más se cuece en diablura, debió tomar un rumbo diferente ese TNI hace tiempo. Igual que la DNCD, eso tiene que ser readecuado. Y la misma Policía Nacional, ojalá Luis, eso que hizo hoy con el TNI de nombrar un civil, un abogado, que fue por cierto, ese abogado, junto con el actual consultor, con el consultor jurídico que Luis anunció, el doctor Antoliano Peralta Romero, los que defendieron al coronel y al muchacho de Claro. Fueron ellos que lo defendieron, ese que va a ser director del DNI. O sea, que esos que se prestaron a hacer todos esos chanyuyos, van a tener esa dos gente ahí, investigando toda esa vaina. Buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Bien. Yo te pregunto a ti, mamá, entonces que este persona no va fuera, no, no. Y a ver, a ver, no va a tratar de cambiar ese tipo de personas. Tiene que bajar el televisor porque no se está escuchando absolutamente nada. Absolutamente nada. Sí. Sí, mi pregunta es, Omar, ese personaje que se ha prestado para eso no va fuera de la fila porque esta gente no puede seguir ahí. Bueno, ellos van a tomar las medidas de lugar. Ellos, ellos, ellos van a tomar las medidas de lugar. Todas esas medidas, ellos le están dando poderes para que actúen. Para que actúen. Oye, Omar, es lo mismo que, claro. A mí nada, no tiene que limpiar esas fuerzas, además, también. Claro que sí. Claro, ahí tiene que producirse una limpieza. En todos esos organismos tiene que producirse una limpieza. En la DNCD, en la policía, tiene que producirse una limpieza. Buenas tardes. No, Lona. Bien. Buena. ¿Eh? Buena. ¿Qué fue lo que hicieron? Los retores de señal. Sí, saca. Buena por aquí. Buena. Buena por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Un placer. Eh, es para hacer una denuncia aquí en Loma de la Joya. ¿En Loma de la Joya? Después del puentecito. Es un campo de batalla. La policía que venga ahora mismo hay un, un, un. Eso parece un campo de batalla. ¿En Loma de la Joya? Si usted pudiera oír los tiros que están tirando. ¿Eh? ¿Y quiénes son los que tiran los tiros? En los leones, en los leones. No, yo no sé quiénes son porque uno está trancado aquí con un hoyo y todo se tira. Y las casas son de zinc. Ay. Y uno vive con un temor. Eso está agarrado porque se llaman esas tiraderas. Así es que tiraderas. Bueno, ahí está la policía en aviso. Ahí está la denuncia. Ellos ven el programa. Tal vez. Imagínense esa gente que están cansados y aparte de cansados. Que con este cambio de gobierno no se sabe cuáles van a quedar ahí, cuáles se van. Estos van a ser tres días que probablemente sean tierra de nadie. No, claro, porque ellos, ellos, ellos. Ah, bueno, ah, pues está bien. Ojalá que usted en otro programa usted le dé seguimiento porque eso se da a cada rato. Está bien, gracias, gracias a usted. Vamos a esperar que la policía, algún policía se conduela. ¡Gracias! ¡Gracias!